Las vacunas para prevenir la gripe, bueno, ya están en el país. Ya se están empezando a distribuir más de un millón de dosis de vacuna a lo largo y a lo ancho del país para adultos y para niños. El Estado Nacional ha comprado 7 millones de dosis de vacuna que ya están disponibles y obviamente se están distribuyendo de acuerdo a la capacidad que hay en cada uno de los centros de salud. En más de 7.000 efectores sanitarios, 7.000 centros de salud. Con lo cual, bueno, lo que esperamos es que la gente concurra a vacunarse. Fundamentalmente quienes son y para quién está dirigido, que son los grupos de riesgo, digamos. En este espectro están todas las mamás embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, todo el personal de salud. Las mamás que tienen niños menores de 6 meses también se tienen que vacunar. Los niños entre los 6 meses y los 2 años. Todos los adultos mayores de 65 años y, bueno, y todos aquellos que tengan enfermedades de base, que sean diabéticos, obesos, que tengan problemas cardíacos o enfermedades que provocan una deficiencia inmunitaria, como pueden ser pacientes oncológicos. Todo esto tienen que vacunarse. La inmunidad se desarrolla aproximadamente entre 15 o 20 días. La época en la cual circula fundamentalmente este virus es en el invierno, con lo cual es importante cuanto antes que concurran a los centros de vacunación para que así, bueno, podamos tener un invierno como los dos anteriores, en los cuales hemos tenido una muy baja circulación viral y obviamente muy pocos enfermos. Así que, bueno, esto es un gran avance, un logro del sistema sanitario. La vacuna es pública, la vacuna es gratuita y a todas las personas que están en el grupo de riesgo obviamente, digamos, tienen que concurrir a vacunarse. Las cepas que van a circular este año son tres, que son las que dice la Organización Mundial de la Salud, que son las dos cepas del virus A, H1N1 y H3N2, y la cepa del virus B. Con lo cual, digamos, estas vacunas que hoy se están distribuyendo a todo el país obviamente previenen fundamentalmente con lo que sabemos que va a ser la mayor circulación viral en invierno. Y obviamente, empezando como siempre lo hacemos, la última semana de febrero, para poder llegar al invierno, bueno, aspiramos a una cobertura mayor al 80% de los grupos de riesgo, cosa que los dos años anteriores hemos superado holgadamente estos números.